la disposición del PLD dentro del PLD el que está en la presidencia de la república es el dueño de la finanza del estado en este caso Danilo es el hombre que controla las entradas económicas del estado y le da el uso que le da a su maldita gana en asuntos políticos lo que le da la gana hace con esos cuartos entonces ustedes creen que eso va a hacer que Danilo no logre la reelección no hombre no hoy salió Fidel Santana que lo único que ha hecho Fidel representando a la izquierda es hacer denuncias ¡denuncita! hoy salió Fidel y lo grabaron, lo pusieron, lo hacen sentir gente porque la única baña yo quisiera ver cuánta propuesta revolucionaria hizo Fidel Santana en el congreso yo quisiera ver cuánta propuesta lo único que ha servido Fidel es para confirmar la cantidad de dinero que están ofreciendo por votar para la reelección según Fidel Santana están llegando a 70 millones el mío Fidel Santana lo que está ayudando es a promover que más diputados se vendan como a gusto el mío Fidel Santana si tuviera creencia en su propio grupo Fidel Santana debería aceptar 80 millones que él coja 20 y los 60 se lo entregue al Frente Amplio tenga para trabajar pero ahí no va a haber personalidad si fuera para que lo cogiera todo no hay problema Fidel Santana una idea te doy Alfonseca si tú estás viendo el programa esta noche trata de comunicarte con Fidel y dile que sí que coja 80 millones coge 20 para él y los 60 se lo entrega al Frente Amplio que bastante lo necesita y eso no mella a la revolución esto ni le ni pu ni pa a la revolución bueno quizá pueden utilizar los 60 para algunas cosas buenas dentro de su lucha revolucionaria o sea que Fidel entonces miren esto PRD cuando dicen PRD solo 8 o 20 que quedan del PRD anuncian apoyo a la reforma a la constitución Miguel Vargas Maldonado dice partido solo apoyaría a Danilo Medina toma ahí ya le están definiendo ya el poder este señor es el ministro secretario del asunto de la diplomacia del exterior y este señor dice que el PRD el PRD tiene yo creo que son 8 o 10 diputados o senadores que obedecen a Miguel Vargas Maldonado que significa que eso van a votar mañana sin darle un centavo quizá está gratis no yo creo que ellos se la buscan como un toro lo 10 de Hipólito Mejía que Hipólito Mejía le dijo le doy libertad para que se vendan carajo vendanse Hipólito eso es Hipólito y los que están agachados eso no tiene madre los que están agachados que no van saben lo que hicieron la otra vez oigan que fácil se vendieron algunos y lo aceptaron que así fuera aquí hay un diputado aquí hay dos viejas diputadas entonces esas dos viejas lo único que tienen que hacer es no irse antes que la asamblea comience pero los botones electrónicos con que se votan y salen en la pantalla el diputado que queda ahí que de Danilo lo que va a hacer que coge las dos computadoritas y vota por las dos viejas pero las dos viejas no salen ahí en la foto ella lo único que tienen es que irse a su casa a joder con los nietos y a disfrutar de los 50 millones o 60 que le dieron ese es el congreso esa es la realidad todavía aquí se habla de que de una respecto a la democracia pero que diablo democracia existe aquí si Balaguer lo dijo y fue definido la democracia la constitución es un pedazo de papel y después que se fueron los periodistas dijo un papel sanitario ya usado dijo Balaguer o sea que quien va a creerle que la lucha es por la constitución eso no es cierto la lucha es una lucha por denme lo mío eso es todo entonces no hay congresista que va a resistir los 80 o 70 millones que le están ofreciendo Fidel Santana debería agarrarlo porque que Fidel Santana votando en contra de la reelección y votando con la reelección dígame que significa esta pendejada un voto más una gota en este océano o sea que Fidel ahora yo no sé si Fidel tendrá la cachaza de coger los 60 y decirle frente amplio tengan paga la revolución perdón déjeme cruzar el pollo que no se vea como no se vea así ah no si así se ve así no es que el perdeo me lo tapa el pollo ponlo ahí que se tape ah no y aquí así ya 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 ay que yo o sea Fidel a esa pendejada porque sin ti o contigo como dice la canción contigo y sin ti cojase esa vaina esos 80 como ustedes de la izquierda coja 80 coja 60 y se lo entregue al frente amplio y los otros 20 usted se lo agacha para que lo comparta con su moviecita y así sucesivamente porque todos tienen novias déjeme decirle a ustedes que